A ver, a ver quién es. Eso, eso, eso. Ahí, grábale, ahí, grábale. ¿Qué es eso? Vete, vete, vete. No te quieren divertir. Vete a tu casa. Yo no voy a ayudar. Yo no voy a ayudar también. Yo no voy a ayudar. Súbete, súbete. Súbe, cuero, sube. ¡Sube el caballo! Se echó un pedro, güey. Dale la foto. Vamos a sacar una foto por ahí. Acá está, acá está. Estabas en Zacateco, familia, el día de hoy me dio un chance en esta chulada. En un Mustang, familia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¡El caballo, güey! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Gela! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No repara la Gela! ¡Hazla más! ¡Compájase! ¡A dónde está la promoción! ¡Ahí estamos, familia! ¡Saludos a todos el día de hoy aquí con toda la gente bonita de Zacateco, Tlaxcala! ¿Presentes en los 15 años de quién? ¡Yanelli! ¡Yanelli, familia! Ya saben las recomendaciones. Coman frutas y verduras para que sus nachos se pongan duras. ¡Y un pinto! ¡Y un toque de mota! ¡Y esto! ¡Saludos a la familia! ¡La voy a ayudar a bajar, eh! ¡No, no! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¡Llévala de Zacateco! ¿Por qué lejos quieren quedar en mi casa? ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal!